¿Cómo se puede autorizar una manifestación? ¿Cómo se puede autorizar una manifestación? Es muy peligroso. Mi trabajo es defender la seguridad de todos los diputados, de todos los asistentes, de todos ellos que trabajan al interior del Parlamento Europeo. El problema es que no se puede hacer porque hay un problema de seguridad. Yo no soy a los órdenes de nadie.